Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo No encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando decido de pronto Que voy a partir Cuando me alejo en secreto Todo de mí Te necesito a mi lado Cuando derrumbo mis sueños Y lo demás está de más Y es otro modo de seguir Y lo demás está de mar Entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Cuando pienso en ti Música 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 Gracias por ver el video.